Buenas noches, soy Paola Elizondo, espero que estén bien. Voy a cantarle esto para Norita, que yo quiero mucho, y para Gustavito Acevedo, que me pidió que cantara folclore. Bueno, vamos a ver. A mí me gusta esto para tu madre. Espero que lo disfruten. Los quiero mucho. Gracias por estar siempre con nosotros y por el llamado de siempre, de saber cómo estamos, cómo dejamos de estar, por estar atentos a Gustavo también. Así que en agradecimiento voy a cantarles esto. Espero que les guste. Gracias por ver el video. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella vuela junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida. Y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico. Se vuelve mágico. Ohoo... 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 Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros Junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre 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 Gracias por ver el video.